Buenas tardes a todos. Agradecer a ICND y a la asociación la oportunidad que me da de compartir con vosotros estos 20 minutillos. Tú eres el controller, ¿no? Pues nada, tú me paras porque yo me pongo a hablar y nada. Casi el resumen profesional lo dejo. Ángel ya no me ha hablado de mí. Prefiero ir al grano, que es lo que merece la pena. La verdad es que si al final de esta presentación os lleváis algo, habrá merecido la pena. Lo que voy a intentar es que todos reflexionemos al respecto de la situación en la que nos encontramos a día de hoy. Y me gustaría, en cualquier caso, provocaros un poquito. El futuro no es lo que solía ser. Y bueno, yo así lo veo. Y creo que el tema va a más. Hablar de futuro ya no es hablar de mucho tiempo hacia adelante. Es que mañana para mí ya es futuro. Yo no sé si alguien de vosotros conocéis aquí, y es que la verdad es que no puedo dejar de mencionarlo, a Bauman, a Simón Bauman. ¿Alguien le conoce? Pues nada. Pues la verdad es que os lo recomiendo. A mí me inspiró muchísimo, me inspiró muchísimo para entender muchas cosas que suceden a día de hoy. Este señor es un filósofo, sociólogo y ensayista polaco, ¿vale? Y este señor, además fue príncipe de Asturias, y este señor en los años 90 se atrevió a definir la sociedad que iba a venir y no se equivocó. Él hablaba de la modernidad líquida. Él decía que estábamos una sociedad líquida porque lo asemejaba, el fluido líquido lo asemejaba a que el líquido no es inmóvil, ¿vale? No mantiene su forma por mucho tiempo. Y al final venía a decir que los vínculos ya no existen, el cliente no es fiel, la fidelidad no existe, los compromisos se licúan, al final lo que hoy es válido mañana no es. Y la verdad es que es inspirador, cuanto menos es inspirador. Al final está claro que estamos ante un fenómeno que por extraño nos ha pillado por sorpresa. Y es que la tecnología, por primera vez, ya en sus orígenes se vaticinaba que tarde o temprano vendría a revolucionar el mundo. Lo que no nos podíamos esperar es que fuese con esta rapidez y con este calado. Y lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo es que por primera vez en la historia las empresas han dejado de tener ese papel protagonista y son los clientes, los ciudadanos, las personas de a pie las que marcan el ritmo. Y esto obliga a las empresas a estar alineadas con las expectativas de los clientes. Podríamos decir que estamos en la era del cliente. El cliente se posiciona en la cúspide de la pirámide. Y en este sentido lo tenemos que asimilar. Y como esto va de jornadas de contact center, ¿quién pensáis que es el departamento dentro de las empresas que está llamado a colocarse en el centro de las organizaciones conjuntamente con el cliente? Pues los centros de reacciones con clientes, los contact center. Y de verdad que se nos abre una oportunidad. Y de verdad que es muy importante más que nunca que lo interioricemos. Antes Manuel comentaba que los contact center tenían que empezar a ser vistos como centro de coste. Y eso es fundamental. Y para eso es fundamental la formación. Y la verdad es que en todos estos años que venimos formando en ICEMDE y en la Asociación Español de Expertos en Relaciones con Clientes han pasado, la verdad es que es un orgullo ver a todos estos alumnos que han pasado por formación y ver las posiciones que ocupan en sus empresas. De verdad que lo que necesitamos es que se nos escuche, se nos oiga y que verdaderamente le demos valor a nuestra industria. Bien, y esto para deciros que las interacciones ya no volverán a ser como antes. Querámoslo o no, ya se ha mencionado. Ya se ha mencionado. Tenemos una evolución de canales importante. La generación, las diferentes generaciones lo están marcando. Las empresas nos vemos obligadas a la segmentación, a atender a los clientes por el canal que ellos eligen. Tenemos que cambiar el chip. Ya no es la empresa la que habla con los clientes. Es el cliente el que habla con las empresas. Y además tenemos que aprovechar ese momento de oro porque es un momento mágico. Ya, a modo de ejemplo, los nuevos procesos de venta. Es verdad que en la parte de abajo podéis ver los métodos de venta tradicionales, pero es verdad que en la parte de arriba el contexto social está marcando un antes y un después. Y donde nos tenemos que fijar fundamentalmente, y donde están enfocadas todas las empresas, no por nada, sino por un tema de saturación. De saturación. También estamos saturados. Hay 80.000 bancos, 80.000 productos, 80.000 ofertas de seguro, 80.000 cosas. Estamos saturados. Y solo somos 45 millones de personas aquí en España. Entonces, ¿dónde se tienen que concentrar las empresas? En la retención. En la retención. Retener no es fácil. Pero ya vamos más allá. O sea, las empresas lo que queremos es que se hable bien de nosotros. Que realmente los clientes se lleven una buena experiencia y sean realmente mis evangelizadores. En ese sentido, yo siempre en altitud lo cuento, porque la obsesión de mis jefes es, Raquel, hay que vender más. Mete más gente en el departamento comercial. Y yo digo, no voy a meter más gente en el departamento comercial. ¿Por qué? Porque prefiero que otros departamentos que directamente ayudan a que el cliente se lleve una buena experiencia, servicio técnico, implementación, sean los que tengan gente. Para mí, no hay mejor comercial que un cliente satisfecho. Y ese es mi foco. Y creo que debería hacernos reflexionar. Y en este sentido, bueno, pues, os tengo que decir que aquí, desde mi punto de vista, ha habido actores, como pueden ser Apple, Amazon, Google, Facebook, que han marcado un antes y un después. Estamos, es lo que dicen los americanos, les llaman The Gang of Four, ¿no? La banda de los cuatro. Y es verdad que querámoslo o no, y no desde hace poco, hace cuatro o cinco años, estos señores nos han marcado el paso. Por eso, estamos en una sociedad móvil. Y en esto, Apple ha dicho mucho. Amazon ha marcado un antes y un después al respecto de cómo vemos las tecnologías. A día de hoy, aquel que no puede adquirir tecnología, la verdad es que lo tiene muy, muy mal. Pero muy mal en el sentido de que la tecnología se ha vuelto asequible. Después tenemos el concepto de los datos, la cantidad tan inmensa de información que, bueno, que a través lo podemos ver con Google, ¿no? Google también, en este sentido, ha sido pionero en lo que es la gestión de datos, ¿no? Y, por último, Facebook. Facebook, con todo el contexto de los medios sociales y de las redes sociales, ha marcado un antes y un después en lo que se refiere a cómo interaccionan los clientes y las personas entre ellos. Y, bueno, esto es así y lo tenemos que digerir. Y esto va, de alguna forma, de entender a nuestros clientes, de hacerlos coparticipadores de nuestros procesos y de cualquiera de las formas que se lleven, estar focalizados mucho en esa experiencia cliente que nos garantiza la subsistencia de nuestro negocio. Y, en este sentido, dado que ese cliente más exigente que nos encontramos, que es el que realmente decide ponerse en contacto con nosotros, es un cliente exigente, tenemos que ser capaces de darles todas esas posibilidades. Y, en este contexto, el concepto de omnicanalidad es omnipresente en nosotros. Pero yo os digo, ¿realmente este concepto de omnicanalidad es un concepto actual? Yo, de verdad, os digo que en toda mi trayectoria profesional se ha hablado mucho de la canalidad basada en la voz, de otros canales. Venimos hablando de esto desde hace muchísimo tiempo, de verdad. Venimos hablando desde hace mucho tiempo, se ha hablado de multicanalidad, de crosscanalidad y ahora de omnicanalidad. La omnicanalidad, si os pregunto vosotros cuál es la diferencia entre multicanalidad y omnicanalidad, ¿qué me diríais? Para mí, simple. Para mí, la omnicanalidad es una multicanalidad bien implementada. Muchas veces yo lo veo. Nos estamos engañando a nosotros mismos. No es que yo tengo implementada multicanalidad. No, tú tienes canales aislados y en su conjunto estás ofreciendo todos los canales. La omnicanalidad va mucho más allá. Esto va de cultura, de estrategia, de tener al cliente en el centro de las organizaciones y de buscar por encima de todo esa experiencia cliente que tanto es demandada. ¿Y es la omnicanalidad la apuesta segura para mejorar la experiencia cliente? Pues no. O sí. Para mí, es una pieza fundamental. Pero no lo es todo. No lo es todo. No cometamos el error que cometieron muchas empresas en los años 2000 que pensaban, cuando la avalancha de las herramientas de CRM pensaban que implantando herramientas de CRM en sus organizaciones iban a resolver todos sus problemas. No. La omnicanalidad va más allá. Es tema de cultura, de estrategia, de remar todos en la misma dirección. De remar todos en la misma dirección. Y buscando siempre esa experiencia cliente. Esa experiencia cliente que nos va a garantizar esa retención de la que hablamos. Las organizaciones, desgraciadamente, todavía están muy por detrás. Están un paso bastante alejado de la realidad. El hecho de ver todo lo que nos ha presentado Manuel, todo lo que nos ha presentado aquí en esta tarde, nos hace ver que todavía estamos muy lejos. Estamos muy lejos de la realidad que se nos está demandando por parte de nuestros clientes. Estos datos así lo corroboran. A modo de ejemplo, no caigamos el error de ponernos en los extremos. Lo que comentábamos. Lo que no puede ser es que el mundo web nos lleve a situaciones en las que no podemos contactar con nadie. Aquí un claro ejemplo en que dos conceptos, el workrooming y el showrooming, nos permiten analizar, sacar lo mejor de cada espacio. Nos gusta en la web interesarnos por ver los productos, ver el precio, etc. Pero a la hora de experimentar esa experiencia nos gusta ir al espacio físico. ¿Y estamos preparados para todo lo que se nos avicina? Bueno, pues la verdad es que yo sinceramente aquí depende. O sea, depende. Yo puedo tener mi opinión personal al respecto del círculo en el que me muevo. Pero es cada uno de vosotros el que tiene que reflexionar al respecto de dónde se encuentra con respecto a esa estrategia cliente que quiere. Para eso casi mejor que nos... Os he preparado aquí un conjunto de preguntas. Que nos pueden de alguna forma posicionar en cuanto a estrategia cliente se refiere. ¿Te has planteado si conoces a tus clientes, sus necesidades, sus problemas y sus preferencias? ¿Si sabes qué opinión tienen de ti? ¿Si practicas la escucha activa y actúas en consecuencia? ¿Si intentas resolver los problemas o prevenirlos? ¿Cuán proactivo eres abordando los problemas de los clientes? ¿Si piensas en modo servicio o en modo transacción? ¿Cuánto se valora la experiencia cliente cuando utilizas uno de tus servicios? De verdad que estas preguntas te hacen pensar muchísimo. Y lo más importante. ¿Colaboras con otras áreas de tu organización en beneficio del cliente? ¿De qué estamos hablando si realmente todavía en los consejos de administración de muchísimas empresas el cliente todavía no tiene un lugar? Desgraciadamente estamos muy focalizados en el contexto de reducción de costes, en el contexto de optimización de procesos, que está bien, pero a día de hoy el cliente tiene que tener un asiento en el consejo de administración. Y yo iría más allá, y de verdad que es un poco provocador lo que voy a decir, pero es que en un mundo de la densidad digital que tenemos todavía en los consejos de administración de muchísimas empresas, empresas que deberían ser el espejo de otras, el conocimiento digital es inexistente. Entonces difícilmente vamos a poder transformar nuestras empresas ni acercarnos las empresas a un cliente que cada día es más digital y es más demandante. Y bien, realmente nuestros clientes, ¿qué esperan? Están cansados, están muy cansados. Entonces han perdido en cierta medida la credibilidad, pero aún así, ¿qué piensan nuestros clientes? Quieren que les ayudemos a resolver sus problemas y no a cumplir nuestros procedimientos. Yo aquí me siento muy identificada. En muchas organizaciones todavía se está focalizado más en cumplir los procedimientos y no resolver problemas. Se espera que se les entienda y que nos pongamos en su lugar. Se espera que seamos simples y accesibles. Probablemente querrán ser autónomos y optar por el canal online. Querrán ayuda personal y asesoramiento cuando el tema sea complejo o no haya sido satisfecho por los canales online. Y aquí deciros que los gurús vaticinan que en 2020 el 85% de las transacciones no requieran ningún contacto humano. Pero eso sí, como realmente la transacción acabe en una persona, creedme que esa persona va a tener que ser Superman. ¿Por qué? Porque habrá agotado todos los canales y cuando llegue va a llegar ya con un nivel de exigencia importante. Entonces, todo hay que buscarlo en su justo equilibrio. Pero al final de todo, lo que realmente quieren nuestros clientes es llevarse un buen sabor de boca. Y eso, el llevarse ese buen sabor de boca, es esa experiencia cliente que todos buscamos, que todos en nuestras empresas buscamos. Y bien, ¿creéis que esto va de tecnología? No, esto no va de tecnología, de verdad, no va de tecnología. La tecnología lleva muchos años ahí, se ha demostrado que funciona en nuestro ámbito, en el ámbito de centros de reacciones con clientes está más que demostrado. Esto va de otras muchas cosas, de cultura, de estrategia, de tener las cosas claras, de ir todos en la misma dirección, de remar. No necesitamos una estrategia digital, no necesitamos una estrategia digital, necesitamos una estrategia de negocio para un mundo digital. Y en este sentido, de verdad, os invito a reflexionar, porque todavía nos queda muchísimo, nos queda muchísimo. Steve Jobs decía que lo que separa al líder de los seguidores es la innovación. Yo soy una convencida de que más que nunca tenemos que innovar. La innovación no se concibe sin las personas, pero tampoco a día de hoy se concibe sin la tecnología. Para mí, tecnología y personas van a ser una fuente constante de innovación. Y, por favor, no caigamos en el error de deshumanizar la innovación. Hay que meter siempre el ingrediente humano en todo lo que es la innovación. Y de esto en los centros de contacto sabemos mucho. A día de hoy, realmente, quien consigue transmitir emociones, quien consigue de alguna forma que ese cliente se lleve ese buen sabor de boca, son las personas que hay detrás de la tecnología. Pues nada, espero que esto realmente os haya servido para reflexionar. La formación, insisto, es de vital importancia en los tiempos que corren más que nunca. El talento, estamos en una sociedad muy competitiva, el talento se valora más que nunca. Y para mí, talento tiene una componente de conocimiento muy fuerte. El saber no ocupa lugar. Y el otro día leía una cosa que me gustó muchísimo, que decía el saber conecta. Y en un mundo conectado, sin saber, poco podemos hacer. Muchas gracias. Aplausos